Hola amigos, entonces hoy día vamos a aprender la canción Llorando se fue Esta canción Pertenece al folclor de Bolivia Lo interpretan los Jarcas, que son los autores Bien, entonces tenemos aquí Las notas a utilizar El tubo de arriba Utiliza las notas mayúsculas Si, sol, mi, do, la Y abajo las notas en minúsculas La, fa sostenido, re, si Repito, arriba mayúsculas Si, sol, mi, do, la Abajo minúsculas La, fa sostenido, re, si La, fa sostenido, re, si Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!